Gerardo Fernández González, coordinador de diputados del Partido Verde en el Congreso de Guanajuato, refirió que no importa quién opere la Guardia Nacional si no está dando resultados. Esto ante la intención del presidente de México de integrar dicha institución federal a la Sedena, resaltando que en su forma de operar ha quedado expuesta su intervención en actividades que no son de su competencia y ajenas a los resultados que espera la ciudadanía. La Guardia Nacional, como está actuando al día de hoy, por lo menos en Guanajuato, no importa si es militar o civil, la realidad es que tanto la Guardia Nacional como la Fuerza de Seguridad Pública parece que están haciendo actividades que son ajenas a sus principios o ajenas a lo que está esperando la ciudadanía. Están más bien de paseo, patrullando o haciendo actividades como si fueran tránsitos municipales. Entonces, no importa quién la opere si no está dando resultados. Por su parte, Román Cifuentes Negrete, diputado federal del PAN por Guanajuato, criticó que AMLO pretenda dejar operando en las calles a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y que incluso ahora quiera por decreto incorporar la Guardia Nacional a la Sedena. Todo lo que dijo cuando era candidato, todo lo que decía cuando estaba en campaña, que el ejército tendría que regresar a los cuarteles, que no habría motivos para mantener al ejército en las calles, pues hoy vemos que hoy amaneció con esta ocurrencia. Y hoy dicen que es todo lo contrario, que ahora va él por una situación totalmente diferente, porque permanezca el ejército, porque permanezcan los marinos en las calles. Y yo creo que esto es absurdo y esto es contradictorio, y los mexicanos no se merecen un gobierno de ocurrencias, un gobierno de malas decisiones, un gobierno que esté sujeto a los estados de ánimo con los que se amanezca el presidente de la República para enfrentar cada mañanera. Y otra cosa muy importante, organismos internacionales están admitiendo el peligro de que México tome esta decisión por vía de decreto, por vía autoritaria. Luis Medel, Noti 13.